¡Hey! ¿Qué tal amigos amantes de los perfumes? Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez os voy a hablar del perfume de Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt Tengo un tamaño de 30 ml, aquí lo tenéis y este perfume se creó en el año 2014 por la nariz Christine Nagel Sabéis que os voy a hablar primero de sus notas olfativas y luego pues pasamos a mi opinión personal acerca de este perfume que no tiene desperdicio Sus notas olfativas son almizcle de hambreta, sal de mar, tiene salvia, algas marinas y toronja La toronja ya sabéis que es el pomelo Es un poco particular A ver, es un poco particular porque pese a tener como esos 6-7 ingredientes yo huelo dos Yo solamente noto la sal marina y quizá la salvia que es eso junto con el almizcle que le puede dar un toque más amaderado Pero básicamente el acorde principal que yo puedo encontrar en este perfume es la sal marina y ojo, me encanta, o sea, me flipa ¿Qué ocurre con este perfume? ¿Os lo recomendaría? Sí, os lo recomendaría siempre y cuando busquéis una fragancia que no tenga una proyección y una estela demasiado alta, ¿vale? Porque la verdad es que es un perfume más para distancias más cortas Si es cierto que huelen maravillosamente a sal que dan ganas incluso de morder Sí, de morder, básicamente Porque, bueno, la sal para mí es un elemento comestible, muy apetecible Y este perfume pues te da ese toque marino y que es atractivo Es muy atractivo porque si es cierto que notas la sal pero luego tiene ese fondo amaderado que lo hace ligeramente más masculino ¿Vale? Pero es una fragancia totalmente unisex Yo la utilizo, no la utilizo, mi marido la utilizo yo y me encanta Pero ya os digo, si buscáis una proyección alta, una estela intensa Este no es el perfume, este perfume se queda más a ras de piel En cuestión de duración yo le vengo a encontrar pues como unas dos horas, tres horas aproximadamente Pero es una fragancia que hay que ir reaplicando porque en realidad su aroma a mí me crea adicción Es una fragancia que es simple en su composición y en su desarrollo pero me crea adicción Quizá tiene que ver mucho la sal Que a mí la sal en los perfumes me encanta Es algo que me fascina ¡Ay! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! Voy a pulverizar un poco Y no sé si os pasa a vosotros pero a mí en los papeles secantes siempre me aparece mucho el alcohol Entonces es muy preferible aplicarla en piel Lo que pasa que ya llevo otro perfume y no quiero alterarlo Y bueno, yo sobre todo lo noto súper acuático Es un perfume que me recuerda mucho al mar En papel, en papel secante, en mullet Sí que puedo percibir las algas ¡Ojo! Junto con la sal Es totalmente marino Sin embargo a mí en piel lo que es la madera Bueno, la madera Creo que es la salvia Que lo hace un poco más amaderado Y es lo que también sobresale Con lo cual a mí me parece que es un perfume Súper limpio, súper refrescante Cuando quieras ponerte algo reconfortante Pero que te dé un punto de frescor De limpieza Y sobre todo pues que te quiera transportar al verano O al mar O incluso a tener alguna sensación a nivel relajación Es un perfume que me encanta Ya os digo, totalmente neutro No podría decir si es más para hombre o más para mujer Porque es un perfume totalmente unisex Totalmente neutro Y ya os digo que es que es maravilloso en distancias cortas Ojalá Ojalá este perfume tuviera una proyección y una estela Muchísimo más alta Porque es maravilloso Probadlo sin duda Porque no os va a dejar indiferentes Es un aroma que no se huele fácilmente en cualquier perfumería No lo he encontrado yo ningún tipo de parecido a ningún otro Y que nada más Espero que os haya gustado esta review A mí me encanta Tengo la mitad por aquí Entonces bueno Creo que la próxima vez compraré un tamaño más grande Y nada Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en próximos vídeos Chao